La Expo Extensión Universitaria llegó al patio central del rectorado con todas las actividades que realizan las áreas de extensión de las distintas unidades académicas. La actividad es coordinada por la Secretaría de Extensión y recorrió varias dependencias de nuestra universidad. Estamos poniendo en marcha una actividad nueva que es la universidad en los barrios porque creemos que la universidad tiene que estar en los lugares que actualmente no está y estamos tratando de salir de una manera también conjunta con todo el potencial que tiene la universidad mostrando lo que podemos hacer para cambiar la calidad de vida de la gente que es una de las finalidades que tenemos nosotros desde la extensión universitaria.